Los corridos son en vida Pa' demostrar lo que has hecho Dedicado a un buen amigo Que de su tierra anda lejos Que el nace allá de Sinoa Hombre de mucho respeto El radica y el saloica Ahí formó a su familia Como el hombre es muy bravado No cualquiera se le arrima Su familia ha defendido Como un alto boca arriba En una tritona blanca Se paseaba con su esposa Con balas de alto poder Iba en rumbo a la mocosa Ahí se enfrentó a balazos Relució la poderosa Con ráfagas de la churra Y el fútbol le respondió La pobre de la churra De toda manera quedó Mi compa muy mal herido De la muerte se burló Las camionetas cargadas Siempre llegan con el cliente Hay en Phoenix, Arizona Los viajes son muy frecuentes Y en persona yo me encargo Que no se ponga caliente Él tiene gustos muy finos Su pisco las cachas de oro Las carreras de caballo Y el que se pide le adoro A mí me dicen fantasma Aquí estoy Y yo no me escondo Ahora le voy a sentar El currío fantasma Como no, por la gente Por ahí de Sonora Sonora, el saludo A ver por ahí Al encargado El abarrote de la cerveza Por favor De pasar con los músicos Fierro, unito Ahí en las pacas de kilos Por ahí el compa Miguel Vamos a ver Por el luto en el cielo Compadre, como no Con mucho gusto Fierro, pues Sale el luto en el cielo Como no, un poquito El abarrote de la cerveza